La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Para ver tus sendas por la fe Nos inclinamos ante ti, te damos nuestro ser Con mente, cuerpo y corazón queremos obedecer Nos inclinamos ante ti, te damos nuestro ser Nos inclinamos ante ti, te damos nuestro ser